Vamos a representar una obra de teatro que hemos platicado con muchos hijos. Alibaba y un montón de ladrones. Veamos todos mis amigos. En un lejano país de Arabia vivía un niño que se llamaba Alibaba. Su familia era muy pobre y por ello no podían ir a la escuela. Y sus padres podían comprarle ropas y juguetes. ¡Alibaba! ¡Ven para acá! ¡Voy mamá! ¡Voy para allá! ¡Ya que me están gritando! ¡Que si para aquí! ¡Que si para allá! ¡Por eso soy Alibaba! ¡Ah! Si no fuéramos tan pobres, podríamos ir a la escuela a tener juguetes y ropa bonita. Mi hermana que se llama Morgana tan loco puede ir a la escuela. No, queridos amigos, amigos, yo no puedo ir a la escuela ni tengo juguetes y ropa porque somos pobres. No protestéis que hay otros niños que no pueden ni comer. Yo trabajo todo el día, pero no consigo ganar lo suficiente para que mis hijos vayan a la escuela. Alibaba me han contado que hay unos plantarones que guardan por aquí el tesoro producto de sus robos. ¿Qué quieres decir con eso, Alibaba? Que si pudiéramos saber dónde lo guardan, podríamos coger un poco para que toda la familia pudiera vivir mejor. ¡Ay, Alibaba! ¡Qué bobo eres, papá! ¿No ves que lo tiene muy bien escondido? Ya lo sé, pero voy a ver si lo descubro. Y así, Alibaba se escondió detrás de un árbol para ver si llegaban los ladrones y podía descubrir dónde guardaban el tesoro. Ya hemos llegado a pie con nuestros convites. ¡A vos! ¡Los robes! ¡Ven para acá los trastos! ¡Siempre mandando! ¡Los obligan a robar y además a transportar los trastos hasta los que! ¡Esta ladrón se cree que manda mucho! ¡A callar! ¡No conviene que nadie nos oiga! Si nosotros solo nos quejamos de que siempre cantamos con el botín. ¡Porque son los ladrones nuevos! Los ladrones viejos tenemos más categoría y no cantamos nada. Solo controlamos vuestros trabajos. ¡Pues podrían cantar algo también! Los demás estamos cansados. Con tanta discusión nos van a descubrir. ¡A callar, he dicho! ¡Silencio! Bueno, ya que estamos aquí, ¿dónde guardamos el botín? ¡Ja, ja! ¡Cómo se nota que eres un ladrón novato! El ladrón jefe se ha dado un guardazo. Él lo sabe todo. Tú lo que eres es un ladrón pelota. ¡Pelotar yo! Es una mala vuelva, si decirlo que harás. Tú solo con dos botín. ¡Pelota! 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 ¡Callad una vez y dejad en paz a mi ladrón preferido! Ahora veréis, ladrón, sin credos dónde se ha guardado el novio. ¡Mirad! ¡Ábrete! ¡Sésamo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande eres, ladrón! ¡Qué jefe! ¿La verdad es que es inteligente? ¡Sí, sí! ¡Es muy inteligente! ¡Calla, pelota! Bueno, ahora hay que andar todos los brazos como robar en los dentos en la cueva. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo he descuidado! ¡Veréis ahora! ¡Ciérrate! ¡Se ha salvo! ¿Pero qué ha pasado? ¡Que se ha cerrado! ¡Pues! ¡Muy inteligente era, ladrón, jefe! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Eso, eso! ¡Cantamos ahora, ladrón, jefe! ¡Dejadme a mí, queréis! ¡Ábrete! ¡Sésamo! ¡Caramba! Esto no se abre, volverán a gritar. ¡Ábrete! ¡Sésamo! ¡Jefe, jefe! ¡No me fallas, Catú! ¡Eres muy inteligente y no podemos quedarnos aquí dentro! ¡Será muy inteligente! ¡Pero de aquí no salimos! ¡No se moverá la roca! ¡Porque el grito de hambre tesoro debe darse desde fuera! ¡Ja, pa, pa! ¡Os atrapan todo en el resultado! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué haremos? ¡Morgana, hermana! ¡Ven y llaman papá y mamá! ¡He atrapado a los ladrones! ¿Qué pasa, mi mamá? ¡He descubierto los bonitos de los ladrones y además no se ha atrapado dentro! ¡Qué bien, hijo! ¡Qué valiente! ¡Ahora podemos quedarnos con el botín! ¡No, hijo! ¡Este botín no es tuyo! ¡Las cosas robadas son de sus dueños y debemos devolverlas! ¡Claro que sí, Alí, papá! ¡Bueno, y qué hacemos! ¡Morgana, ve a buscar al califa y a la guardia real! ¿Qué pasa, mi mamá? ¡He atrapado a los ladrones! ¡Contestad! ¡En el interior de la cueva! ¿Y por qué se han quedado ahí encerrados? ¡Y alí, mamá, descubre las palabras mágicas y si les entro! ¿Y cuáles son esas palabras mágicas? ¡Prepáraos para acogerlas, porque cuando yo las diga, saldrá la roca y saldrán los ladrones! ¡Ábrete! ¡Sí, somos! ¡Ya las tenemos! ¡Ya las tenemos! ¡Qué listo eres, Alí, babá! ¡Su azar no debe ser recompensado! ¡Podré mochar un bebé! ¡Podré aguantar ya una recompensa! ¡Así ya no serán tan pobres! ¡Y podrán ir a la escuela! ¡Y podrán tener juguetes y ropa bonita! ¡Qué bien, qué bien y todos los de nosotros! ¡Cállate con el jefe! ¡Que eres un botán y un ignorante! ¡Y por tu culpa nos han cogido a todos! ¡Alí, babá, yo te recompenso con la décima parte, yo te voy a dejar la roca de tu mamá! ¡Qué bien, qué bien! ¡Y así, Alí, babá y su familia dejaron de ser pobres y pudieron ir a la escuela a tener juguetes y vestidos y colorín colorado! ¡Y este cuento del babá se ha acabado! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!